Sabemos que estás emocionado porque tienes una idea brillante en tu mente, que quieres explotar y poner en práctica para crear un negocio exitoso o hacer crecer el que ya tienes. Quieres emprender, pero te faltan conceptos y temas importantes que aprender y resolver que están impidiendo hacer realidad tu idea. Entonces, has llegado al lugar correcto. Bienvenido al CIDET. Te acompañamos en tu aventura como emprendedor. En el curso especializado de CIDET aprenderás temas de gran importancia que te darán las herramientas para impulsar tu idea, emprender o crecer tu negocio. El curso consta de ocho módulos. Cada módulo tiene una duración de cuatro horas. Uno, ser emprendedor. ¿Qué tipos de emprendimiento existen? ¿Qué se requiere para emprender? ¿Cuándo es buen momento para emprender? Todas estas preguntas serán respondidas en el primer módulo. Dos, innovación y alto impacto. ¿Qué es innovación? ¿Qué tipos de innovación existen? ¿Cómo usar la innovación como ventaja? Uno, conocerás algunos casos de éxito que te inspirarán a emprender. Tres, contabilidad básica. Aprenderás de una forma fácil y divertida a manejar las finanzas para tu negocio. Al hacer un presupuesto y entender cómo interpretar las finanzas de tu empresa, estás creando una base sólida para el crecimiento de tu empresa. Cuatro, administración de negocios. Sabrás cómo organizar toda la parte operativa de tu negocio. Administración, recursos humanos, mercadotecnia, logística, aspectos legales, técnicas de venta. Cinco, análisis de mercado. Un negocio que no vende no es negocio. En este módulo conocerás las tendencias del mercado. Aprenderás a hacer análisis del mercado, consumidor y competencia para que ubiques en dónde estará tu negocio. Seis, plan de negocios. Uno de los módulos más importantes. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué debe y qué no debe contener? Siete, ética y compromiso. En este módulo entenderás el impacto de los emprendedores en la sociedad, las responsabilidades de acuerdo a la ley laboral, las responsabilidades fiscales y las razones por las cuales debes de ser un empresario ético. Ocho, cómo financiar mi proyecto. Aprenderás el panorama económico de México, las mejores opciones para obtener recursos y los programas de apoyo gubernamentales que existen. Sabrás cuáles son las formas de financiar tu proyecto y en qué etapa debes buscar recursos económicos. En algunos módulos, la integración y participación de tu grupo perfeccionarán tu idea, le darán un giro o podrás lograr alianzas interesantes con otros emprendedores. En el mundo del emprendimiento, todo puede pasar. Los directivos del CIDET han sido catedráticos en programas de emprendimiento en las mejores universidades del país. Han diseñado este programa con base en su experiencia docente y evaluación de más de 1,200 proyectos en su vida profesional. La metodología para la selección de los profesores está enfocada en buscar a los mejores en cada asignatura, para lo cual, CIDET ha contratado a uno de los mejores despachos de reclutamiento en este sector. Tenemos horarios matutinos y despertinos de lunes a jueves, viernes por la tarde y sabatino. Si tienes terminada la preparatoria, podrás participar en nuestros cursos intensivos de tan solo 5 días. En CIDET te preparamos y asesoramos con los mejores profesores y asesores a costos muy accesibles. También otorgamos un número limitado de becas del 50%. ¿Cómo puedes obtenerla? Debes comprobar tu nacionalidad mexicana, apartar tu lugar en el taller y cumplir con el 80% del programa. ¿Y cuál será el resultado de cursar nuestro programa? Una vez que sepas cómo hacer tu negocio y si tu compromiso es al 100%, podremos incubar o acelerar tu negocio aquí. Esto te ayudará a conseguir el financiamiento o los socios que necesitas para hacer realidad tus grandes ideas. Da el primer paso para aprender a emprender. El emprendimiento es una buena opción de carrera. Si tienes dudas, puedes marcar a nuestro número sin costo para ti, 01800 890 8421, a info arroba cidet.com, en nuestra página web www.cidet.com o directamente en el plantel ubicado en Manuel Caballero 156, esquina San Antonio Abad, a un costado de la estación Metro Chabacano en la Colonia Obrera. ¡Gracias!